El segundo piso A ver más listas, sin piedad Seguid Me gusta, me ha gustado Cógela, cógela Veo movimientos Movimiento en la planta Recibido, ya guardé... Recibido, NOMAS 22 acercándose para el lanzamiento Estamos perdiendo el control Recargando el enemigo en el barril Tenemos ventaja Joputa 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 Me ha robado el... Buah Estima compañero En fin En fin Alterna... Caza Vito, aliado en posición... Baja confirmada Eh... Uh... Enemigo a la entrada En camino Dice crucero aliado Lanzado Me tengo que comprar un mando nuevo Me tengo que comprar un mando nuevo ¡Corre, coño! ¡Para para! ¡Para para! Estos tíos casi me ahogo tío y 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